Se enteran que fue tercer premio, también fue tercer premio con los enteras. ¡Gracias! ¡Lonero! ¡Gracias! 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 Yo antes vivía un cuento de ama, firmaba discos en los cortibles, tuvo una vida fácil. En toda la radio mi música sonaba, en las cadenas vial, en los principales y hasta en Radio Tasi. Pero ahora la cosa no está igual mi corazón, la gente mi disco, los pone en los balcones pa' asustar a los palomones. Ya no venden ritos, ni los ritos, ni los ritos, ni los amallan y requiertos, ya sólo venden ritos, los negros. ¡Gracias! 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 De nuevo un tipo hecho a la medida para esta chiribota que vuelve a clavar ese personaje. En ese caso podríamos decir una mezcla de los chichos, con los manolos, con el Fari, con... Con los lenos incluso, aquí he visto alguno que se parece, pero es que es genial, es simplemente genial. Y el detalle del celo con el pianito... El pianito de la presentación ha estado genial. Muy bueno. Y la puesta en escena, sencilla, pero realmente te mete de lleno, también contribuye a meterte en ese papel. Era... Al principio he visto una puesta en escena que era como una portada de discos, que por cierto, son palanganas y tapaderas de papel. Ahí está. Barato, barato. Reciclaje. A ver qué... Vamos a ver, porque estas chirigotas siempre acostumbran ahí bastante rapiditas. Y José Mari que se lleva los piropos que está irreconocible con el melenón y las barbas, eh. Vaya un público guapo y enveinado, vale. Un poco antiguo, un poco antiguo. Esta canción está dedicada a una mujer que, viniendo de los barrios más bajos, ha sabido su vida en la vida sin ambiciones. Una mujer que se ha hecho a sí misma, así la quedó a la cara. La canción se titula... Mato. Veo preocupada a doña Leticia. El futuro para ella está muy negro. Alguien puede echarla de la monarquía. Su nombre es Belén Esteban. Y es la princesa del pueblo. Cuando habla en televisión, está dando una lesión de educación, de sabereza, de gran humildad, de respeto y de buenos hogares. Por eso es tan salvamento. Haciendo un buen papel. Busco verla en esos debates tan importantes y rodeada intelectual. Reina del papel cuché. España es la trupe. Se ha convertido en el espejo donde se miran las chavalitas de hoy en día. Ya hablan como Belén. Se visten como Belén. Y algunas hasta se han goberao y tienen ya su naritosía. De su vida privada no habla nunca. Guardar su infinidad es su idea fija. Nada, nada de nada de su familia. Pues yo me he enterado que Belén Esteban tiene una hija. Por tu gran valentía le has ganado a los daneros. A su venado los buenos que te puso el camarero. Tú tienes coraje y supera los problemas. Con fin, el fascinador. Pero no has conseguido que tu Andreita se coma al pollo. Buenísimo, de verdad. Paso doble a la princesa del pueblo que han venido a llamar a Belén Esteban, personaje del papel cuché de la televisión. Solo el recitado del principio. Ya era como cualquier paso doble. Hombre, vamos a ver. Es que dice una mujer que vive sin ambiciones. Por favor. Lo ha resumido todo. Está lleno de detalles, como siempre el sello. Es magnífico. El giro último de tú, de y tú. Qué bueno, qué bueno. El toquecito, el toquecito ese. Gracias por esos aplausos. A ver qué habla el director. A continuación vamos a cantar un tema que se lo queremos dedicar a esas personas que se dedican a controlar nuestro espacio aéreo. Esas personas que han tenido problemas porque no han querido subirle las nóminas. Y al final los grandes perjudicados habemos sido nosotros que no hemos podido volar y nos hemos quedado en tierra. Esta canción lleva por título ¿A qué hora sale el tardo? Comenzaba yo en aquel aeropuerto Mi gira mundial por toda Andalucía cuando anuncian que se han suspendido los vuelos están los controladores de huelga indefinida. Me encuentro un controlador y le pido explicación El hombre me dice que es muy duro estar con aviones que te marean y te vean sol Y me digo yo para mí que se tiene que sentir como cuando yo tiene rocío con los mojitos pero esos mojitos son más gordos Me dicen que es que además las nóminas están fatales los 300.000 euros al año y las cuatro pagas no da plata tanto como el quisiera. Le puedo decir a usted que va a llegar a fin de mi ha tenido que coger mi bugue y ponerse la pobre a limpia escalera Cuando vi a ese hombre medio llorando por sus nóminas chungas y su coco sueldo me entró con la barriga un remordimiento ¡Joé, qué locos, mi gente! ¡Tiene el bolsillo cinco euros! Señores, recomiendo tenéis que hacer un refuerzo porque los controladores no sean tan conseguidas Hacerle que acaso porque como se busque su fuerza es devastadora Lo sé porque en mi casa yo tengo una controladora y esa gran habilidad que tiene Celu y otros pero en este caso Celu de cerrar magníficamente el paso doble de una manera que uno no piensa que solamente lo hace este tipo de autores por cierto, la música está plagada de momentos magníficos de Chicho Sí, sí de Camela Totalmente y espérate al Popurrí que seguro que ahí es donde van a dejar suelto todo ese tronío de ventas y gasolineras espérate que seguro que trae mucho más ¿Cuple? Venga, vamos allá que parte el primo Antonio ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, primo! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! Hay que de la que es armado en ese mundo del atletismo ¡Vaya vergüenza para España que sus atletas sean drogaditos! Tantos récords y medallas que al final todo es mentira Un alijo de pastillas, hallo sus casas, la policía Mi suegra toma pastillas, para la atención, para la jaqueca y tranquilizantes Y yo me he dicho pa' mí, como va a estar a la regista en un día a su casa, va ahí pa'lante Para todos esos aletas que están preocupados, pues dicen que el comité les va a quitar su récord Un récord no es nada, porque a mi famadero, me ha quitado el récord ducado el juicio de azarmechero Ha dicho el gobierno, que ha dicho el Banco Mundial, que ha dicho la oposición y los sindicatos y la patronal Que va a salir de esta crisis, ellos necesitan que los ciudadanos pongan la voto Que le vayan dando su fuerza, que le vayan dando su apoyo, que le vayan dando su cariño Que le vayan dando su amistad, y yo digo sí Que le vayan dando, sí, sí, que le vayan dando, sí, sí, que le vayan dando Le dieron a Leo Messi, ese ansiado balón de oro Ya por Xavi y a Iniesta le dieron lo que cagó el moro Yo nunca diré de Messi, que no se lo mereciera Pero sus dos compañeros, lo merecían, de igual manera A Xavi con el disgusto, yo lo vi muy pálido, pero a Iniesta no lo vi tanto Y yo me he dicho pa' mí, el que ese pobre mío ya no se puede poner más blanco Si ese premio Messi lo hubiera compartido, ahí habría demostrado que es un buen amigo Si ese balón de oro me cae de repente, ya estaría fundido y había hecho esclavas pa' to' mi destino Aviso al gobierno, que aviso al Banco Mundial Que aviso la oposición y los sindicatos y la patronal Que va a salir de esta crisis, ellos necesitan que a los ciudadanos pongan a vos Que les vayan dando confianza, que les vayan dando su apoyo Que les vayan dando su perillón, que les vayan dando su amistad Y yo digo sí, que les vayan dando, sí, sí, que les vayan dando, sí, sí, que les vayan dando Un estirillo que seguro que se va a quedar Y los dos cumples, bueno, qué decir, del cielo Uno dedicado al doping, el atletismo y el otro al Messi Deporte, deporte en general, aunque después de un giro completamente diferente al que uno se espera en un principio Y que termina siempre con un toque, un guiño al propio tipo que llevan en esta chirigota Caracterización, perdón, de la empresa Pianlet Que ha vuelto a estar con esta chirigota número uno en vendas y gasolineras Que nos traen a estos gitanos con mucho ángel Y vuelve el pianito, Antonio Vuelve el pianito, la puesta en escena en este caso de Ra Y la confección del vestuario de Pepe Berenguer, si no recuerdo mal Pepe Berenguer es el que tradicionalmente siempre ha estado con celu en los últimos años Magnífico Este es un tipo que se presta al divertimento Es decir, seguro que se lo tienen que estar pasando A eso ¡A eso! ¡Sí! ¡Atencia y niños con muchos vosotros Siempre de gira, siempre de actuación Ahora actúas solo tres o cuatro Que manejan los hijos del mundo de la canción Mi pal Shakira y la Madonna Y yo en mi casa viendo a Barcelona Mi pal Shakira y la Madonna Y yo en mi casa viendo a Barcelona Matillo, hermana, de que pa' que canse Tengo que rebao por el calle Y yo le he dicho de por tu madre Si ya estoy cobrando mucho menos que tené Mi pal Shakira y la Madonna Y yo en mi casa viendo a Barcelona Mi pal Shakira y la Madonna Pero conmigo sirva todas cuarentenas Venden unos a parados Ahora por televisión Que te los ponen en tele Y se te alarga un montón Lo que tengo un tamañito Que no es pa' mirar con él Le he puesto el aparatito Y la cosa ya Romerele Se me, se me, se me está alargando el pito Se me lo talla un montón Pito, pito, pito Qué larguito Se me, se me está alargando el pito Ya está dándole tirón Y al final Cuando me quito el aparato ya Yo pienso que a otros les servirán La vida sigue igual Han prohibido en los bares el tabaco Y se había vuelto a comer Yo que soy fumador Lo que estupendo Porque mucho mojito estoy comiendo Y un tío se está echando el humo encima Ahora ya se me como una copleta No sabrá licotina Yo toda la vida he estado concienciado Pero es que ahora ya no soy el triple Yo hacía el amor con mi chalito Y se me fumaba un cigarrito Ábrame con un chicle Yo me acuerdo cuando era pequeño Que mi madre me echaba en la cuna Que parado y me me cantaba Una nana a la luz de la luna Empezaba cantando paquitos Pero poco a poco se animaba Y terminaba dando berrito Y yo acabado con la almohada No, 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 no Mami No me dejes sordo No, no, mami Tú cantas pa' ti Un día entro en la cocina Y pruebo el puxero A mi mujer le canta xarri al manzo Y bastantes pueblos Mucha zanahoria A mí un cantidad Mucha papa gorda Y el más buena va Carne, carne Echaré ya el puxero Carne, 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 carne Porque si no me quedo con hambre Carne, carne Que te coge una nequía grande Carne, carne, carne Y si te digo un poquito agua ¡Eso es! 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 Las cosas de los internets nunca me han interesado, ni los Windows ni los Messenger. Ahora mi mujer le ha dado por sentarse en el ordenador. Y de un tiempo a esta parte, es un poco mosqueado yo. Yo confío en ella, pero me ha dicho una cosa, que ha pasado la noche en vela. Y con los signos ponen tu en ti, pero no sé cómo te lo voy a decir. Dice que ha visto mi por mai, y sin darse cuenta me ha regalo a mí. No vayas a pensar mal, que yo te quiero a ti. Lo que pasa es que ese hombre me pone una cosita que hace que me engueleza, y francamente no me puedo resistir. Yo me acompensó, yo me acompensó, poquito a poco, de que va eso. Yo me acompensó, yo me acompensó, poquito a poco, de que va eso. Yo me acompensó, poquito a poco, de que va eso. Y me da la banda, no sé por qué, no sé por qué, ni cómo vino, ni cómo fue. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Sortera de banquera! 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 ¡Helpme agregué! ¡Sortera de banquera! ¡Sortera de banquera! ¡Sortera de banquera! ¡Gracias! ¡Gracias!